Dime si no es así Tiemblala, ponmela en la bémbala Tiemblala, muévela Dámela mami dale suéltala Dale ponmele en la bimba Dale ma, voy a hacer que en candela te prenda Chiquitita quiere hacerme el sex Se luce cuando me ve Chiquitita quiere hacerme el sex Ella quiere que le de y que le de Que la sube, la baje, la toque, la roce La pongo en la pose y la huyla al revés Que la ve y se le meta con este La llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez Trambótica, erótica Como bailarina exótica Me modela, se estruja la tela Me embruja, me vela, me excela y me pone mal No amarra la hora de bailar Se me pega y me quiere matar Me saca a pasear el instinto animal Mami, si te cojo te voy a devorar Chiquitita quiere hacerme el sex Se luce cuando me ve Chiquitita quiere hacerme el sex Demonio vestido de mujer Dime si no es así A ver si la sube la mini la mini Falda, espalda, espalda Intenta Dime si no es así A ver si la sube la mini la mini Falda, espalda, espalda Intenta Póngela, tiemblala, póngela en la bémbala ¿Qué tú quieres más? ¿Qué tú quieres? Dime más Que te prenda Que te encienda Que te hienda Dime si no es así Cuando me ves se te sube la mini Pósela ese bikini Desaparecer como hudini Póngame cerca a dejar de buleón Como el bello Voy pa' la pista solo un escarcelo La garra era en la parte del jangueo Revuelto, así estamos estos tres Bien motivao' La mano al aire Envuelto Motivao, revelao' Rankeao' Con un par de gata al lado Denle mami a ti ve ese grite mía Que aquí están los desordenao' Son yo, el Randy, volteo más surto En lo claro, lo del momento Esto es pa' ser legal, otro invento Pa' matarte el aburrimiento Esto es pa' ser legal, otro invento Pa' matarte el aburrimiento Muchas cargan malda y falda Que se atierva y lo pierde Sacar el instinto animal a vaciar Muchas cargan malda y falda Que se atierva y lo pierde Sacar el instinto animal a vaciar Dime si no es así A ver si te sube la mini la mini Falda, espalda Conte, conte, intenta Dime si no es así A ver si te sube la mini la mini Falda, espalda Conte, conte, intenta Esto va pa' los perros y las mujeres Con vegan la bémbala Pa' la disco y los moteles Con vegan la bémbala Pa' que te suelte más Y me modele Con vegan la bémbala Tú sabes que con nosotros no pueden Con vegan la bémbala Eh, Julio Borto con Joe Willy Randy Ya tú sabes, Live Music De J.J. Young Gáztale, Mr. Green Si no te botas en lo claro Te quedaste, te quedaste, te quedaste White Lion En lo claro, Julio Borto Wow, ma